Cruce de declaraciones entre los ministros de Hacienda y de Energía a propósito de la reforma energética tras expresar Cristóbal Montoro su desacuerdo con algunas de las propuestas de José Manuel Soria para eliminar el déficit tarifario, entre ellas la posibilidad de grabar con impuestos especiales las energías renovables. El titular de Industria recordaba así a Montoro las competencias de cada departamento. Por ejemplo, el gobierno ha adoptado una decisión inicialmente en el mes de diciembre de incrementar el tipo impositivo del IRPF y dejar como estaba el tipo impositivo del IVA. Eso fue una propuesta del Ministerio de Hacienda que colegiadamente la adoptó el gobierno. Y luego más tarde, seis meses después, lo que se hace es adoptar la decisión también de manera colegiada de aumentar los tipos impositivos del IVA. Por tanto, hay que distinguir muy bien lo que son las propuestas de los distintos departamentos en razón de la materia y en razón de la competencia y luego lo que es, lógicamente, la decisión colegiada de todo el gobierno. Finalmente, Hacienda tuvo que matizar en un comunicado que no ha bloqueado ni tiene intención alguna de poner en dificultades la aprobación de la reforma energética y que es al ministro de Industria, Energía y Turismo al que compete proponer la regulación para este sector. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!